Bienvenidas y bienvenidos a esta subsección de Mujer a Mujer. Yo soy Bania Alaniz y hoy estoy con mis amigos de Magazine Directo. Ya saben, como siempre, en un día sensacional transmitiendo de este lugar tan maravilloso. Así que hoy, mi público, mi gente, mi audiencia, les traigo la continuación de la otra cápsula. Ya ven que en la cápsula anterior les platiqué de una red social que no es ni Tinder ni Bumble y cómo sacar prospectos de LinkedIn para marido, novio o cualquiera de esas situaciones con las características que tú buscas, hermana, y que te dejes de andar con cosas que no funcionan, que no sirven. Hermanas, ya les dije, si ustedes ya filtraron al prospecto, ya medio que dijeron, estos tienen aquí, como estos son mis candidatos, ustedes empiezan a aparecer mágicamente en lugares cercanos, en lugares, en ese bar, en ese club, cualquier cosa. Otra cosa que te recomiendo es, búscale bien en el Facebook a ver si tienen amigos en común y si los tienen, tú pregunta libremente, tú pregunta libremente. Y ya si alguien te dice, oye, ¿para qué quieres saber? Y tú le dices, es que una amiga, fíjate que como que le latió y que lo conoció, te inventas cualquier historia. Ni te estreses, hermana, ya el día que te estés casando, nadie se va a acordar de eso, nadie. Así que tú, mira, tranquila, pregunta, investiga, ¿cuál FBI? Y, pues, bueno, ya de esos prospectos que tengas, te agarras tres, tres que digas tú, estos son mis gallos, estos sí, mira, parece que pueden competir, parece que estos sí están bien, ¿no? Obviamente que sea gente, pues, que cumpla tus expectativas como pareja, sentimental, financiera, etcétera, para que, pues, bueno, tú también no estés ahí como perdiendo tu tiempo en gente que, pues, no, no, no vas a necesitar en tu vida. Y también, bien importante, amigas, chequen también los perfiles, o sea, que no tengan una foto muy viejita o de cuando se graduaron de la universidad y a la hora que llegas, pues, ya el tipo ya de que 300 kilos más y todo eso, o sea, por favor, échenle ojo bien a las redes sociales para que no las vayan a agarrar ahí totalmente en curva. Y, hermana, primeras citas, acuérdate, cuando tú ya encontraste al tipo, ya medio que casualmente ya, ay, ¿cómo estás? Ay, y vienes aquí seguido, en el mismo gimnasio, el mismo estacionamiento, el cafecito, lo que sea, y ya ves que la persona ya tiene medio una rutina, yo sé que se escucha medio maníaco, medio tóxico, yo lo sé, pero no importa, hermanas, aquí el objetivo vale la pena. Así que ya cuando estés ahí, acuérdate, hermana, primeras citas debe ser un lugar donde tú te sientas cómoda, te sientas a gusto, obviamente evita que haya exceso de alcohol. Yo te sugiero que sea, la verdad, una cita para una comida o para un desayuno, nada de ver películas de Netflix, ni comer pizza, ni beber cerveza en sus departamentos, quesadillas o lo que sea. No, hermanas, eso no. Tú te agarras una comidita bien, no mucho alcohol, para que puedas conocer al tipo, puedas tratarlo y todo eso. Y bueno, hermana, date unos dos meses para que salgas con esos tres prospectos y decidas cuál es el que realmente te gusta. Hermanas, espero que les haya gustado esta cápsula, como siempre es un placer enorme. Pongan estos consejos en práctica, de verdad, van a ver que van a dejar de perder el tiempo, van a dejar de estar con puro tóxico, con pura gente que anda diciendo que 50 y 50, no más, no más. Con gente que se quiere invitar a una quesadilla, que vamos al parque, que vamos a andar en bici. No, mi amor, muchas gracias. Chicas hermosas, pues me pueden seguir en Instagram, arroba Bania Makeup 2022. Síganos aquí en Magazine, Magazine Directo, y les mando un abrazo enorme y que tengan un día sensacional.